Tras las declaraciones de Frida Sofía en contra de Enrique Guzmán, lo llamó pedófilo, narcisista, psicópata y asesino. ¿Qué responde el cantante? Vean esto. Enrique Guzmán compartió que cerrará este 2022 con varios conciertos en puerta. ¿Cómo se cierra el año? Mira, el sábado, por ejemplo, en Monterrey, en la Arena Monterrey, con los fundadores del rock en español, todos los llevo a Monterrey. Y luego vine a hacer un especial con Cristal porque me invitó a su festival que hace en el auditorio el 6 de diciembre en el Auditorio Nacional. Y para el año que viene, pues tengo que terminar la gira que empecé con los grandes del rock. Y tras los audios exclusivos de De Primera Mano, donde su nieta Frida Sofía lo llamó psicópata, pedófilo y narcisista, el cantante reaccionó a dichas declaraciones por primera vez. Frida volvió a hacer unas declaraciones. Es absurdo, es absurdo declarar algo sobre eso. Dice que debe vidas, yo no sé a qué se refiere. Sí, sí, debe ser. No tengo nada que decir eso. Es una situación lamentable que le ha hecho mucho daño a usted también. No, si cree que con eso va a ser feliz, pues que sea feliz. El intérprete no pudo evitar los cuestionamientos sobre la denuncia que la joven interpuso en su contra por abuso, confirmando que no desea saber nada de ella. ¿Cuál es el mensaje que le manda Frida? Ninguno, no quiero saber nada. ¿La demanda sigue? Sí, sí. Ok, señor. La verdad es que le agradecemos mucho su tiempo y que vengan bendiciones. Que eso es lo que se le manda también a Frida, bendiciones. Eso es lo único que se le puede desear, porque algo tiene descompuesto en algún lado. Gracias, Edén Dorantes, porque hizo y realizó esta entrevista muy atinada, creo yo, para lo que está sucediendo, porque faltaba la réplica después de las muy fuertes declaraciones que dio Frida Sofía para ti, Gustavo. Hay de bendiciones a bendiciones, ¿no? Sí, esas bendiciones. Te bendigo porque te falta un tornillo, caray. Oye, pero ya se ve que ya le dijeron la cosa, está en serio, señor Guzmán, porque eso de que el karma y te voy a... Y si no fue a mi nieta, te metí a la cara, o sea... Está en otro tono, sí, muy tranquilo. O sea, yo creo que un poco más medido, ¿no? Porque antes, cuando lo cuestionábamos acerca de las declaraciones, tendía a explotar, a dar declaraciones mucho más desafortunadas. Recordemos cuando también tocó el tema de la hermana de Frida y se vio muy insensible. O sea, cuando se murió una niña de 22 años dijo, ¿se murió? Ah, qué bueno, porque es el karma. Carme, Dios. Exactamente. Por lo menos ahorita ya guarda un poco más de cordura. Mesura. Usa la inteligencia emocional y entonces no se deja llevar por el coraje ni por la... la Billy, sino realmente, pues ya al final le dio la estocadita, ¿no? Si a los 80 años no tiene inteligencia emocional, ¿a qué edad lo vas a tener? Bueno, yo creo que sí ha de haber dado... No ha de haber hecho oídos y sordos a las críticas que generó su última declaración y también dice, no, bueno, tengo que bajarle un poquito. También, obviamente, el mérito del reportero, ¿no? ¡Suscríbete al canal!